hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos y lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es acerca de Kimberly Loaiza y los rumores de su tercer embarazo así como escucharon babies al parecer Kima y Juanito tendrán un nuevo hermanito pues si recordamos un tiempo atrás estos rumores ya habían surgido luego de algunas historias que subió Kimberly en donde decía que traía malestares y que para estar 100% segura se haría una prueba de embarazo pero volviendo a la actualidad Kimberly estuvo dejando algunas indirectas en sus tiktoks mientras que en twitter directamente comenzaron a felicitar a Kimberly por la noticia ya que comenzaron a sacar algunas capturas de una historia que había subido Juan de Dios en donde podíamos ver a Kimberly con su vientre algo hinchado y pasando a las indirectas de tiktok por un lado tenemos este en donde Kimberly decía estoy contenta por lo que se viene y muchos en los comentarios decían que lo que se venía era un nuevo bebé mientras que por otro lado teníamos este tiktok en donde Kim dice cuando no te ha bajado y sientes náuseas mmmm gracioso si pero no gracioso de risa gracioso de raro díganme en los comentarios babies que opinan ustedes creen que se venga un nuevo hermanito y se agrande la familia Pantoja Loaiza pasando otro tema pero continuando con la familia Loaiza vamos a hablar sobre Stephanie y su supuesta operación pues hace un tiempo atrás Steph había subido el tiktok que vemos en pantalla diciendo cuando te das cuenta que no te alcanza para operarte toda mientras que en sus manos llegaba unos papeles con la información de la cirugía pues resulta que alguien se tomó el tiempo de hacerle zoom y pausa al video dándose cuenta así que en los papeles hablaba sobre una liposucción secundaria lo cual da a entender que ya tiempo atrás hubo una primera lipo yo viendo este tiktok de Stephanie esperen un momento Liposcultura secundaria pues algunas personas empezaron a comentar que esto era algo obvio y que tanto Stephanie como Mont Pantoja habían ocultado sus cirugías también decían que lo malo no era la cirugía en sí sino más bien negarlo ya que la siguen muchas niñas a las cuales le pueden causar inseguridades En el caso de Mont, muchas fans comenzaron a defenderla diciendo que ella no se había hecho ningún tipo de operación y que ese cuerpo lo había logrado simplemente con ejercicio mientras que por otro lado hay personas que dicen que su operación es muy obvia y que no pueden creer como hay gente que aún piensa que es natural la verdad es que se hayan operado o no nadie tiene el derecho de estar opinando acerca de sus cuerpos Pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre Augusto Jiménez y Nicole Figueroa los cuales en el día de ayer revelaron no solo la ubicación en donde nacerá su bebé sino que también enseñaron la nueva casa en donde vivirán los tres y creo que muchos de ustedes llegaron a adivinarlo ya que eran varias las personas que comentaban que el bebé nacería en Miami ¿Estamos en Miami? ¿Estamos en Miami chicos? aquí va a nacer nuestro bebé, aquí vamos a vivir ¿Quién llegó? ¿Quiere que le haga la confianza? Necesito que me bajes la cama, me bajes... tengo muebles y también la embarazada Nicole compartió las fotos de la nueva casita con la siguiente descripción comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas nuestro nuevo hogar y la espera de nuestro bebé estamos muy felices de poder compartir todo esto junto a ustedes y ya saben babies si quieren ver el house tour completo de la casita de Agus y Nikki deben ir a su canal de YouTube ya que fue allí en donde dieron la noticia y pasando a otro tema de Edis vamos a hablar sobre Brianda de Yanara y Dome Lipa a las cuales ya hasta podríamos ponerle su sección Dosis Brilipa pues resulta que en el día de ayer las chicas salieron a beber y una de las dos terminó tan ebria que la otra llegó a decir que la engañaron con más de 10 personas pues la engañada resultó ser Brie y la infiel Dome Lipa de hecho Brianda contó que fue tanto lo que Dome Lipa bebió que mientras estaban en el mismo McDonald's le pedía a ella que la llevara a uno sin recordar la hamburguesa que se acababa de comer que pedo Dome andabas bien peligrosa bien turbia bien turbia si yo les contara todo lo que la Dome Lipa hizo ayer se espantan pues que soy una persona feliz, libre, soltera y borracha y borracha ay no mames Lizky la Dome no voy a decir nada no Oriana y tú la Dome yo nada más estuve contigo ay que bonita tú estuviste como con Liz vete a la vez ay esto es daridad no estoy de acuerdo eso cuesta como infidelidad pues al parecer Dome y Brianda no se encontraban solas en esa noche ya que en el mismo en vivo también apareció Ignacia Antonia y comenzaron a contar una anécdota de lo que había sucedido la noche anterior te pido a Lizky te quito el charme como 10 veces Dome y Brianda mira Dome me dice te pereces un premio yo lo llevo haciendo 3 tiktoks y no me sale no entendí yo tampoco entendí Dome y Brianda yo llevo haciendo 3 tiktoks y no me sale y yo y yo obvio 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 pero si no me dijiste nada solo fue como yo llevo 4 3 tiktoks yo no sé por qué no sale que te doy no entendí ahora sí babies voy a pasar a dejar algunos saluditos y el primero de saludo más felicitación de cumpleaños para Selena Camacho el siguiente saludito es para Yuslieny Ceballo que me escribe desde Miami un saludito para Beto Benosorio que me escribe desde Colombia y ahora sí los últimos saluditos de este video son para Natalie Gutiérrez desde Bolivia y para Jennifer Flores Barrios espero babies que les haya gustado el chismecito y nos vemos en un próximo video besos chismecito 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 chismecito